Acá está Laurita, el aplauso para ella. ¿Cómo les va? Para nutrirnos de conocimiento, como siempre. Y decía en el arranque del programa que se vienen las clases. Arranca nuevamente los chicos de cole y está bueno hablar de las meriendas. ¿Qué te parece? ¿Qué merienda sí? ¿Qué merienda no? ¿Cuál es más saludable? ¿Cuál dejamos al margen? Y que sí y que no. Por eso mismo. Y a ver si jugamos en casa un poquito con esto, ¿no? Que me pusieron de un lado, no sé por qué. Justo al lado de la nutricionista ponen todo lo que... Me imagino que no. No sé. Vamos a arrancar entonces. ¿Le parece? A ver. Bueno, ahí tenemos bizcochos. Bizcochos, alfajores. Bueno, parece que estamos apurados a veces con el tema de la merienda de los chicos. Ay. Bueno, pasamos, ¿no? Compramos algo. A ver, que no se te haga un todos los días. Yo creo que es esa. De vez en cuando. ¿Verdad? Y tratar de cocinar en casa y con ellos. Y ahí hay meterlos en la cocina e incorporar nuevos ingredientes. Esos ingredientes que vos capaz que habitualmente de niño no come. Por ejemplo, mirá unas galletitas que hoy traje que son de zanahoria. A veces el niño come zanahoria pero la come en otro formato. Entonces yo creo que ir jugando con eso y sacar un poco los ultraprocesados. Pero recuerden que los bizcochos, para mí es tipo mala palabra, para todos los días. Tenemos mucha grasa. Viste esos alimentos que no vienen con octógenos, pero si se lo pusieran tendrían de los tres. Ese es el bizcocho. Yo me siento un poco cuando compro un alfajor. Mi hija que la estoy envenenando. Cuando tengo, viste, el exágeno que te pone exceso de coso me da como una cosa y ya no lo compro. Viste que los niños tienen la recomendación OMS, dice que tenemos que ponerle solamente menos de un 10% de la energía en azúcar. Es simple si no van las frutas y entonces ahí dicen 5, 6 cucharaditas chiquitas al día. Y te comiste un bizcocho, te comiste un alfajor, una galletita y te pasaste más de tres. Ha cambiado, ¿no? Por suerte, digo, hay más criterios a la hora de las meriendas, no solamente las que uno lleva como padre, sino las que venden en las propias escuelas y en los colegios. Lo que siempre nos faltaba, perdón, que voy a enganchar, era los alfajores y el jugo dulce. El jugo dulce y el alfajor era la merienda, bueno, la mía era esa. Ley creo que es 19.530, no sé, no me acuerdo la ley, pero sí que hay una ley de alimentación saludable en las escuelas en este momento y se prohíbe tener la venta, tanto en las escuelas o a los alrededores, todos esos alimentos con octobre. Así que aplaudimos ese tipo de leyes que acompañan a la salud de nuestros niños. Así que, bueno, no sé, vos tenés ahí, entonces decimos no a los bizcochos, ¿verdad? No a los bizcochos, ahora pasamos a jugo dulce, tampoco no. Bueno, en realidad, a ver, viste que parece que compramos las cajitas, los tetrabrix, y qué, no, parece que el niño con eso va a tomar, pero bueno, acostumbrá, que el niño lleve agua para hidratarse, es sumamente importante. Recordá que aunque tenga adulcorantes, impacto al páncreas, aumentamos el índice glicémico. Niños en Uruguay, hay uno, cada cuatro niños que tienen sobrepeso y obesidad, así que vamos a cuidar a estos chicos y venimos de la pandemia, que cómo engordamos. Ah, por favor, la pandemia sí, sí, sí. Dice, la dieta, la otra vez me decían, alimentación post pandemia, vamos a cambiar hábitos, sí. Más que nada la vida sedentaria, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Lo que ingerimos en una vida sedentaria, que lo que ingerimos después no tenía como quemar. Y es un combo de todo. Es un combo, yo creo que ahora, digo, también la gente encaró para el lado del deporte, y no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, que es una escapatoria y eso se mueve. Quiero decir algo, jugo de naranja exprimido natural, que me preguntan todos, o fruta entera. Fruta entera porque tiene la fibra, acuérdate que eso es sumamente importante. La fruta sin la fibra es igual que tomar azúcar. Obviamente, vamos que nos queda galletitas dulces y papas chip, que también es un clásico de la merienda, o era un clásico de la merienda. Bien, bueno. Dice, ¿qué más decir? No, no puedo agregar más nada. Yo te diría, no. No, no. ¿Y entonces qué hacemos? Vamos con el sí, vamos con lo positivo. Exacto. Vamos con lo que sí le podemos dar a nuestros hijos para la merienda. Pero mirá que te traigo un montón de ideas. A ver si la tomás. Mirá, vamos a arrancar con los lácteos, que es muy clásico llevar un yogur a la escuela. Me parece genial. Al yogur le podemos poner fruta, le podemos poner... Le podemos poner que pasas de uva, dátiles, entonces los endulzamos con fruta. Le ponemos banana, bueno, acá tenemos banana. Al yogur, mirá, traje un coco. Yo le preguntaba, ¿te gusta el coco? Sí, a mí me gusta el coco. Yogur con coco, mirá, ¿qué te parece para los chicos? Mirá, yogur natural, sin azúcar, y le pones coco rallado, dos cucharadas, y después ahí revolvés un poquito de pasitas. Queda súper, súper rico para los niños, ¿sabes? Para pasa de uva no me gusta. No te gusta la pasa. Me gusta la pasa de uva no. Perfecto. A veces los niños hay que saber si no son alérgicos a los frutos secos, también podría ir algún fruto seco. Sí, poder revolver. ¿Te gusta bastante el coco? Bien. Muy bien. Perfecto. Si te gusta la canela, también podría ir un toque de canela, ¿está? Ahí está. Está recopado. Está recopado. Mirá, tenemos esta banana, podría ir también banana con canela, qué rico, ¿no? Banana con canela es muy rica. ¿Te gusta? Sí. O si no te gusta canela, ¿viste chocolate? Los chocolates, ¿los chicos pueden? Sí, claro, agarrás un rallador, rallás chocolate, y te va con un chocolate del chico de más del 70% de cacao, por favor, porque así no es puro azúcar, ¿verdad? Quedó bueno. Es un natural. El coco le da un toquecito. Es un toque precioso. Y cambiamos. Mirá lo que tenemos acá, hablando de frutas. Sí. Bueno, manzanas, que las saqué, le saqué el carozo. Ya lo hemos hecho colmarse a esto. Y le puse bastante agua con limón, porque así no te queda tan ácido, ¿sí? Y después, ¿qué hacemos? Tenemos una cucharita que la agarró él, pero agarramos esta, mirá. Otra cuchara, tenemos producción. Mirá, esto es manteca de maní. ¡Oh! Cacerita, la pones alrededor de la licuadora y te lleva un tiempo. Cinco minutos, licuás, esperás un poquito, cinco minutos, como tres veces de cinco minutos, y mirá, qué divino. Y esto le pones a la manzana y ya le da un toque de fruto seco. No tiene muchas calorías, ¿no? No tiene muchas calorías. En realidad, son calorías de las buenas. Ah, ¿viste? Son calorías de las buenas. Esta que a los chicos les viene súper bien. Bien. Perdón, no es un fruto seco. ¿Qué es el maní? Que lo dijimos ya. Afrodesíaco. No, ¿qué tipo de cosa es? ¿El maní es afrodesíaco o no es afrodesíaco? Es un fruto seco o una legumbre. Una legumbre. Muy bien, ¿está? ¿Ah, viste que cuando me aprecianá yo? Yo sé. Es una legumbre. Entonces, hay muchos chicos que no le da alergia porque no está dentro del rubro de los frutos secos. Bueno. Acá, ¿qué tenemos? Mirá, dentro de los saladitos, un sándwich. ¿Sabes qué hiciste? Es, ¿te acuerdas del pan exprés que hicimos el otro día? Acuagó. Búscalo en Canal 4. Un minuto. Un minutito. Este, súper rico. Mirá, mirá lo que es este pan. Realmente, un minuto con 25, un huevo, 25 gramos de almendro, un poquito de aceite de oliva y un poquito de polvo de hornear y unos tomates cherry. Es un quesito, bueno, te va súper saludable. Es un minutito, un minuto y medio al microondas. También Andy Vila lo colgó. Gracias, Andy. Andy también. Andy hace muchas recetas saludables en Instagram, ¿eh? ¿Y qué nos queda? Bueno, los frutos secos, dijimos. Y mirá estas carrot cookie que para el próximo. ¿Carrot cookie? En carnaval no voy a estar. Ya les voy avisando, así que no me esperen. ¿Carrot cookie? Muy bien. Pero mirá estas galletitas las hacemos para la próxima. Y si querés la receta, me seguís primero que nada en las redes, porque no es sumamente importante. Y después yo me pedís la receta si querés adelantarte. Pero la vamos a hacer acá en el vivo. Estas galletitas te llevan, pero nada, un minutito. Son tiernitas, entre lo crocante y lo tierno. Tiene zanahoria, tiene harina de avena, tiene maní. Es para vos, Andy. Ah, mirá, no sabés lo que son. Riquísimas. Y así que le dejamos todos los sí a los chicos, pero saludables. Y los hacemos en casa y bien económicos. Esto es una crack y de verdad, está buenísimo que los niños coman saludables. Así que gracias por estas recomendaciones. Te seguimos en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? Laura Facio Nutricionista. De verdad que cualquier consulta que tengas, la podés hacer y acórdate. Entren a mis redes. Estamos teniendo abiertas las inscripciones para la Academia de Finde. Ya son los últimos días y los invitamos. La alimentación y el deporte es fundamental. La presa para la aurita. La despedimos con este aplauso.